Bueno, uno lo conoce como alguien más serio y con esa característica de su humor tan irónico que tiene él, pero en la cucha vamos a ver el lado más dulce del señor Gustavo Insúa. ¿Cómo andás, Gustavo? Hola, amigos, hola, bienvenidos. El lado más animal también, el lado más animal, estamos con la fiebre aquí. ¿Qué se llama? Se llama Gata. Gata, así que no se rebuscaron mucho, yo digo, Gata, Gata. No, 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 al contrario, hubo muchas discusiones, es un hombre pensado, elegido. Bueno, a ver, contame, ¿cómo vas a contar? No tengo mayúsculas, no, los otros nombres no me acuerdo. Lo que es interesante en el caso de ella es que, bueno, ahora está en una de sus primeras salidas y demás, está debutando en televisión, obviamente, y tiene unos seis meses y tiene una historia muy linda para nosotros porque la encontramos tirada en un charco de agua prácticamente una noche de tormenta en un fin de semana de mayo en Piriápolis. O sea, imagínate que no hay nadie nunca menos un fin de semana de lluvia en la Rambla de Piriápolis. Pero estaba Gata ahí. De visita, de visita en algunos amigos, vamos a poner la llave en la puerta del edificio para entrar y de repente una ratita así, de este tamaño, mojada, temblando de frío, que se me abrazó de la pierna así con todas sus cuatro patas y a los diez segundos la tenía caminando por acá, por el hombro, subida y... No, que la entraste, la secaron. Y ahora mirándonos, diciendo, bueno, esta se viene con nosotros. Al otro día nos enteramos porque salimos a pasear, a dar una vuelta a Manzana y demás que tenía como seis o siete hermanitos, que los vimos, que, bueno, ella fue un poco la heroica que bajo la lluvia y la tormenta salió a buscar un futuro mejor tras haber sido dada a luz allí por una gata que seguramente era callejera, que no estaba castrada, lo que vemos siempre y todos los cuadros esos horribles de animales tirados o abandonados o que tiene su cría sin mayor... ¡Ay, los mimos de ella! Y es chiquita, en realidad es nueva en la familia también. Es chica, calculamos que para aquel entonces tenía... Porque la llevamos al otro día a una veterinaria allá, Macanudaza, que nos la revisó y todo, y ahí tenía tres meses y medio más o menos, por los dientes y demás. Así que ahora calculamos que andan a los seis meses y nada, una gata a tres colores, como le dicen. Tres colores, a ver, vamos a ver la característica, porque el padre acá, más o menos, el dueño de gata, estuvo ya también como averiguando y se empezó a informar, ¿no? No es así nomás, mirá que es un mimoso bárbaro, es increíble ver a Insúa de este lado. Tremendo, sí, te sacan todo el amor... Bueno, no sabés lo que son estos bichos, mirá, contalo, fíjate, blanca... Bien blanquita... Casi naranjita, porque es un poco hincha de Sudamérica, como yo, y la... Y ahora sí estarás contento, ahora. ¿Cómo te cuesta tener un gato? A ver, vos que sos dueño de gato. Nada, 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 súper gasolera. Son las pastillitas para hacer pis y las pastillitas para comer. Come su pastillita, su comida, poquito y nada. Come lo que quieren, aparte, vos le podés dejar servido y no se va a comer todo. No, no son angurrientos, para nada. Y lo del baño, que no sale nada, sale dos pesos realmente las vacunas y después como toma mascota, pero nada. Amigos de la cucha, no siempre usted tiene por qué comprar el juguete más caro. Estas pelotitas no son nada caras y todo eso, pero... Seguro que es más caro que lo que vas a recomendar. Valen 20, 30 pesos, no sé, esta de fútbol es un poquito más cara que es de goma. El juguete preferido de gato, mirá, vení, acá está tu juguete, es un maní. Otro dato interesante. A ver, a ver, a ver. Él ahora es experto en gatos, ¿sí? Ya está. ¿Cuánto demoró en aprender a ir al baño? ¿Cómo? Que tiene su lugar con las piedritas. Con las piedritas, o sea, la trajimos, poner el lunes a la vuelta de ese fin de semana, ¿no? Llegamos a casa, tenía que hacer sus cosas. La primera hizo ahí, charquito, chiquito, y enseguida, bueno, en 30 minutos, o sea, la segunda vez que se... ¿La llevaron, la llevaron, le mostraron a dónde tenía que hacer? A la media hora yo no había que decirle más nada, y desde ese día hasta el día de hoy nunca hizo en ningún otro lado que no fuera en su casa. Las mascotas, nosotros siempre recomendamos las mascotas también de ir a los refugios, o como hiciste vos, ¿lo encontrás por ahí? Dale, amor, necesitan tu cariño, tu casa. Lo otro es que nada, te devuelven todo, como hacís vos. Son como agradecidos cuando los juntás de la calle, como que les salvás la vida, ¿no? Porque muchas veces les terminás salvando la vida. Te agradecen siempre, día a día. Viste que aprendió rapidito a hacer pistos, no tengan miedo. Cuando vean un cachorro de perro, de gato, de lo que sea, anímense, los llevan a la veterinaria, que los cuiden, que los revisen. Es importante porque el perro, a nosotros también nos encantan los perros, pero tiene mucha prensa el perro, está bárbaro, pobres perros, y aparte está yendo de perros tirados, pero también los gatos merecen su oportunidad. Y les vamos a recomendar, nosotros ahora todavía le falta un tiempito, hay que dejarla salir de su primer celo y demás, pero hay que castrarla, ¿no? Obviamente, conviene, y esto es una recomendación un poco obvia, pero para que no le pase lo mismo que a sus hermanitos y a ella, señor, señora, cástrelo al animalito, por favor, que no cuesta nada. Bueno, mirá que también se castran o también están las pastillas anticonceptivas. Pastillas, todo tipo de soluciones. Hoy en día no hay excusa, digamos. Bueno, Gustavo, muchas gracias. Felicitaciones, entonces, por la parte deportiva, que a mí me encantaría estar igual que vos, pero la verdad que no me tocó. No me tocó este año con Unión Atlética, no me tocó. Ya se va a dar, ya se va. Subimos ahí. Arriba. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes y gracias por la oportunidad y, nada, aguanten los Wichs. Chau.